Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un día más a Noticias Cádiz. Comenzamos con el repaso de la actualidad del día, como siempre viendo nuestro sumario. Los presupuestos generales del Estado contemplan 542 millones de euros para la provincia de Cádiz. Populares y socialistas alertan sobre las consecuencias de la anulación de los presupuestos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El cano y las instalaciones deportivas de barrio deben gestionarse por contrato específico, según la Comisión Paritaria del IMD. Alumnado de Quinto de las Eslavas inaugura la nueva edición de las visitas escolares a Onda Cádiz. La diputada del PP en el Congreso, Teófila Martínez, ha presentado los detalles de los presupuestos generales del 2018. Unas cuentas expansivas y responsables concebidas como asegurado para invertir en las personas. Del total cifrado en 328.000 millones de euros, 542 vendrán a la provincia de Cádiz en forma de inversión. El proyecto de los presupuestos generales de 2018 que este martes ha registrado en el Congreso de los Diputados, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prevé un gasto consolidado del Estado y sus organismos autónomos de 327.955 millones de euros, un 3% más que el año pasado. Hoy los ha presentado la diputada en el Congreso, Teófila Martínez, quien ha definido estas cuentas como expansivas, responsables y concebidas para invertir en las personas. Es la provincia que más inversión tiene en infraestructuras y en equipamientos de toda Andalucía e insistir en que son unos presupuestos que se ha hablado mucho de su componente social, pero yo se lo quiero trasladar a los gaditanos para que lo entiendan de una manera palmaria, que es invertir en las personas. Es unos presupuestos que invierten en las personas. Y sobre todo, si se habrán dado ustedes cuenta, porque así era el compromiso del Gobierno, en aquellas que más tarde les está llegando la recuperación económica. Del total, casi 330.000 millones de euros, 542, llegarán en forma de inversiones a la provincia de Cádiz. Son 542 millones de inversión en la provincia, de todos los ministerios, más lo que los ayuntamientos que tienen aprobado EDUSI sean capaces de presentar proyectos para que les lleguen esos ingresos del Estado. Que ya saben ustedes que en la provincia de Cádiz, EDUSI, hay como 15 o 16 municipios que tienen aprobado EDUSI, unos de 5 millones, otros de 11, otros de 15, otros de 16, otros de 14. Pues que tienen que espabilarse para presentar proyectos para que llegue ese dinero. Y también la ITI, que son 900 millones, que también son recursos del Estado que vienen a la provincia y que los ayuntamientos y que las empresas tienen que presentar proyectos. El Gobierno Central necesita el apoyo del PNV y de los regionalistas canarios para sacar las cuentas adelante el 25 y 26 de abril, cuando se debatirán las enmiendas a la totalidad. Y el Partido Socialista de Cádiz también se ha pronunciado sobre los presupuestos generales del Estado. Irene García ha manifestado su decepción ante unas cuentas que considera cierran las puertas al desarrollo económico de la provincia. Según expresa en una nota de prensa la secretaria socialista, los presupuestos presentados por el Ejecutivo Central no aportan soluciones a problemas como el empleo, los servicios sociales, las infraestructuras o la seguridad ciudadana. Según el PSOE, la provincia de Cádiz pierde unos 40 millones de euros de inversiones con respecto al presupuesto del pasado año. En concreto, la secretaria socialista cuestiona partidas como el nudo de tres caminos que contempla dos millones de euros, una cantidad que denuncian desde el PSOE es la misma cifra prevista el año anterior y que no ha sido ejecutada. Los socialistas se refieren también a la partida contemplada en los presupuestos para la regeneración de playas, una cifra de 600.000 euros que entienden es insuficiente para actuar en el litoral gaditano afectado por los temporales. El PSOE cuestiona igualmente que el presupuesto del Estado no contemple medidas extraordinarias para combatir el paro en la provincia de Cádiz. PP y PSOE alertan sobre las consecuencias de la anulación de los presupuestos locales por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los populares califican la situación como muy grave, mientras que el Grupo Municipal Socialista pide al gobierno local que escuche a la oposición y no vaya a las bravas. PP y PSOE han llamado la atención sobre la situación en la que queda la gestión municipal tras la sentencia del TSJA que anula los presupuestos en vigor. El Grupo Municipal Popular la ha calificado de muy grave. El concejal José Blas Fernández ha señalado que con esta resolución se produce una paralización total porque, según ha asegurado, no se puede aprobar ningún gasto ni avanzar tramitación de ningún expediente que implique cuantía económica adscrita a los presupuestos de 2016 o su prórroga de 2017. Ha apuntado además que la sentencia del TSJ de Andalucía supone también la anulación de los presupuestos de las empresas municipales. Toda aquella ejecución que se haya hecho de alguna partida presupuestaria y se ha llevado a cabo ya está consolidada. Sin embargo, todo aquello que no se ha llevado a cabo no se puede hacer. Pero no solamente en el ayuntamiento, también en las empresas públicas. ¿Qué ocurre aquí? Pues encontraron un momento muy difícil que mientras que nos sacan los presupuestos de 2018, que serán presupuestos que tienen que ir acomodados al 2014 precisamente, pues tenemos un retraso de cuatro años en una ciudad como Cádiz. Y claro, el tema es muy grave. Por su parte, el PSOE ha recordado las advertencias realizadas no solo por el interventor municipal, sino también por los grupos de la oposición al gobierno local sobre los problemas que planteaba el presupuesto con la asignación en el apartado de ingresos de la venta del local para hotel en el Estadio Carranza, sin que se hubiera realizado. Así lo ha subrayado el portavoz del Grupo Socialista, Francisco González, ha pedido a los responsables municipales que escuchen a la oposición y dejen de ir a las bravas ante un problema que sí se ha generado, contrariamente a las manifestaciones del teniente de alcalde de Hacienda, David Navarro. Este equipo de gobierno va a las bravas en muchísimas cuestiones que hoy, y demostrándose que llevábamos razón los socialistas, cuando dijimos que ese presupuesto del 2016 tenía muchas dificultades y muchas trabas, actualmente nos sitúa en una foto en retroceso del 2014 y diga lo que diga el señor Navarro, que está inhabilitado políticamente para seguir al frente del área de Hacienda, en estos momentos está cuestionando o planteando que no genera ningún problema la paralización o anulación del presupuesto y lo que es una evidencia que sí lo está generando. Los representantes populares en la corporación han destacado además la necesidad de que los responsables del Ejecutivo Municipal pongan en marcha una comisión mixta técnico-política acordada en el Pleno del 23 de marzo para la elaboración de un informe de la situación legal en la que queda la actual ejecución presupuestaria. Las cosas, el Centro Náutico Elcano y las instalaciones deportivas de barrio deben gestionarse con contrato específico. Así lo propone la Comisión Paritaria para la renovación del Instituto Municipal de Deporte, dividiendo el resto de necesidades del IMD en otros tres contratos. El Instituto Municipal de Deporte deberá articular sus servicios a través de cinco contratos distintos, según la Comisión Paritaria, que trabaja para la reforma del estatuto de este organismo del Ayuntamiento de Cádiz. Esta comisión, en la que están integrados, junto a los miembros del equipo de gobierno local, representantes del PSOE, PP y Ciudadanos, ha decidido en su reunión de este martes 3 de abril que el Centro Elcano y las instalaciones deportivas de barrio se gestionen a través de un contrato específico de cara a la mejora de los servicios. Así lo ha asegurado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao. Es el planteamiento general que se ha hecho y ahora lo que se va a hacer es encajar las distintas piezas y limar algunas cuestiones que quedaban dudosas respecto de la duración de determinados servicios, el servicio del Club de la Salud, si debe durar 11 meses, 12 meses, en fin. Pérez Dorao ha apuntado que la comisión paritaria configurará el pliego para los distintos contratos que después deberán ser aprobados por el Consejo Rector del IMD para su publicación. Y el Grupo Municipal Socialista insta al gobierno local a poner en marcha medidas urgentes para frenar la sangría de población en la capital. Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística, actualmente hay 6.200 gatitanos de entre 35 y 50 años que se han tenido que marchar al extranjero ante la imposibilidad de construirse aquí un futuro. El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, ha lamentado los datos que señalan el incremento del número de gatitanos que tienen que residir en el extranjero por la imposibilidad de construir un futuro en la ciudad. Por ello ha instado al equipo de gobierno a que ponga en marcha medidas urgentes para frenar esta sangría de población. Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística, actualmente hay 6.200 gatitanos entre 35 y 50 años que se han tenido que marchar al extranjero. Esto supone un incremento del 57% de habitantes que están en esta situación. Bueno, son ya más de 20 y tantos años los que estamos desgraciadamente asistiendo a una pérdida de población de más de 1.000 gatitanos y gatitanas al año. Esto es un problema que requiere de una actuación decidida por parte de las administraciones y en concreto, y eso pedimos por parte del propio Ayuntamiento de Cádiz. Lo exigíamos en época de Teófila Martínez y lo llevamos exigiendo durante los últimos tres años a José María González y a su equipo. Para los socialistas, la recuperación de población es una prioridad y González asegura que trabajan insistentemente para conseguirlo. En este sentido, el portavoz ha recordado que dos de sus propuestas para el presupuesto de 2018 han sido la inclusión de una partida de 200.000 euros para el desarrollo de un programa de apoyo al emprendimiento social empresarial joven y la puesta en marcha de un plan específico de fomento y consolidación turística que se dote con 400.000 euros. Y la Asociación Proderechos Humanos ha convocado una concentración por las muertes en el Estrecho. Este domingo aparecieron cuatro cadáveres y ha habido al menos siete personas desaparecidas. Proderechos Humanos de Andalucía convocó una concentración en la Plaza de San Juan de Dios contra las muertes en el Estrecho. La asociación ha recordado que este domingo aparecieron cuatro cadáveres y ha habido al menos siete personas desaparecidas tras intentar cruzar el Estrecho. Esta cifra se suma a los aproximadamente 60 muertos, lo que va de año, y ya más de 6.000 en los últimos 20. Era una situación que no podíamos dejar pasar porque además coincide en el tiempo con distintos acontecimientos que ponen en relieve una serie de políticas y de prácticas que son criminales, que van contra la vida y que de nuevo, tanto por nuestra frontera sur en la que han aparecido los cadáveres de cinco personas, seis continúan desaparecidas y una persona como única superviviente nos daban de nuevo la muestra de que estas políticas de frontera tienen un resultado fatal. Además, Herbán ha llamado a la movilización también, contra la criminalización de la solidaridad y los asesinatos en Gaza. Este viernes 30 de marzo, una movilización pacífica en Gaza reclamando el derecho de las personas refugiadas al retorno ha tenido como resultado el asesinato de 17 personas, más de 2.000 han resultado heridas, que además es una práctica sistemática y habitual que ejerce el ejército israelí, que se desarrolla con total impunidad, porque la respuesta de la Asamblea de las Naciones Unidas de nuevo ha sido paralizada con el veto de Estados Unidos. Por último, Cristina Serván ha incidido en que la situación de las personas refugiadas e inmigrantes es insostenible y que el modelo político de fronteras no tiene pudor a la hora de resolver que su destino sea la eliminación de cualquier esperanza que garantice la vida. El equipo amarillo se prepara para su encuentro de este viernes frente a la Almería. Todos los jugadores estarán disponibles para una cita muy importante de cara a su ascenso directo. La primera plantilla cadista última los preparativos para el partido del próximo viernes frente a la Almería. Álvaro Cervera tendrá todos los componentes para poder elegir el once titular con mayores garantías en un encuentro muy importante por las aspiraciones del equipo de seguir siendo uno de los candidatos al ascenso directo o como segunda opción entrar entre los seis primeros para disputar el playoff de ascenso. La recuperación de Salvi Sánchez y Alberto Perea junto a la de Dani Romera y la vuelta de Iván Kekoyevich que ha cumplido con un partido de sanción permite a Cervera variar a los titulares que comenzaron en Vallecas. John Ander Garrido piensa que el ascenso es posible. Sí, a mí personalmente me da más miedo un equipo que está en esta situación que uno que esté en racha de victorias porque esta gente está bueno, urgentemente tiene que ganar los tres puntos sí o sí porque bajar a segunda B ya lo sabemos que es un es un infierno porque luego para subir es muy difícil y yo creo que esta gente aprieta más que alguien que está que está supuestamente arriba sin ninguna presión digamos esta gente va va a ir a muerte y hay que jugar con eso con la con la presión que puedan tener ellos y con el tiempo claro. El partido ante los almerienses se disputará el viernes a partir de las nueve de la noche en el Estadio Carranza con el arbitraje del colegiado vasco Gorka Sagues Oscos Y Solidaridad y Deportes se unen en la cuarta edición del circuito Solidario Torrot Moving de Golf Presentada la cuarta edición del circuito de golf Solidario Torrot Moving un proyecto consolidado cuya finalidad es la recaudación de recursos económicos para asociaciones que cubren diferentes necesidades sociales Los jugadores tienen la oportunidad de disfrutar el recorrido de algunos de los campos más selectos de la provincia como es el caso de Montecastillo Son muchas las empresas que nos apoyan económicamente El beneficio obtenido el año pasado fueron más de 21.000 euros 21.000 euros que los destinamos a las asociaciones que forman parte del circuito y también ayudamos a terceras asociaciones que nos presentan proyectos Los interesados pueden inscribirse a través del correo circuitogolfsolidariocadiz arroba gmail.com o en los clubes de los campos que acogen los torneos El coste es de 60 euros por prueba o 405 euros para participar en el total del circuito Además existe una fila cero en Unicaja El deporte y la solidaridad caminan de la mano en esta iniciativa que comienza el próximo fin de semana en el campo de Campano y que finalizará en el próximo mes de diciembre Esta vez sí la primavera parece que ha llegado para quedarse y seguro que lo habrán notado a lo largo de este miércoles una jornada en la que hemos disfrutado de cielos despejados y temperaturas más que agradables un tiempo de bonanza que se prolongará hasta el sábado sepan que a partir de mañana se hará notar el viento de levante que en el estrecho será muy fuerte La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz de cielos despejados con nieblas matinales Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 23 grados de máxima y los 9 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María Los vientos serán del sureste en el litoral Para la provincia se esperan intervalos nubosos de tipo alto en el interior con brumas en el estrecho Las temperaturas máximas en ascenso y las mínimas en descenso que marcarán entre los 24 grados de máxima y los 7 grados de mínima en Olvera Los vientos soplarán del este con rachas de muy fuertes en el estrecho En Andalucía habrá nubosidad en las cotas altas del interior oriental tendiendo a despejado en el resto de la región Las temperaturas en ascenso oscilarán entre los 26 grados de máxima en Granada y los 7 grados de mínima en Jaén Los vientos circularán de levante con intervalos de fuertes en el litoral almeriense A continuación les ofrecemos la tabla Doleajes y Mareas Bajo el título Las mil noches de Fernando Quiñones se ha presentado el catálogo que acompañará a la exposición sobre el autor todo enmarcado en el homenaje que se realiza por el vigésimo aniversario de su fallecimiento Más de 20 autores han participado en el nuevo volumen sobre Fernando Quiñones Los editores Alberto Romero Nieves Vázquez y José Jurado han querido aunar las diferentes perspectivas desde las que se debe acercar a este escritor bajo el título Las mil noches de Fernando Quiñones un autor prolífico una leyenda un personaje creado a su imagen y semejanza y al autor de obras inmortales todo eso y mucho más era Fernando Quiñones el escritor al que en este año se le recuerda con diferentes actividades en el vigésimo aniversario de su muerte Este catálogo viene a sumar voces que reclaman un recuerdo de todo el legado del autor y que realiza un recorrido en paralelo y cronológicamente sostenible de los paneles de la exposición que se encuentra abierta en el Baluarte del Orejón el espacio dedicado desde hace unos meses a Fernando Quiñones El Centro Andaluz de las Letras continúa así apoyando el homenaje al autor al que además se ha reconocido como nuevo clásico andaluz con motivo de su efemérides en este 2018 y el alumnado y el alumnado de las eslavas ha estrenado la nueva edición de visitas escolares a Onda Cádiz el año pasado unos 600 niños y niñas conocían los estudios de la radio televisión municipal unos 50 alumnos y alumnas del colegio San José Esclavas de Cádiz han sido los primeros en participar en las visitas escolares a esta casa por segundo año consecutivo Onda Cádiz Televisión pone en marcha una oferta gratuita a centros educativos y colectivos interesados en conocer las instalaciones de la radio televisión municipal y su funcionamiento dos grupos de quinto de primaria del centro gaditano han disfrutado durante la mañana de este miércoles de una visita a Onda Cádiz durante el recorrido han conocido las instalaciones de la emisora y sus diferentes departamentos los escolares han tenido una toma de contacto con los estudios de radio los platos de televisión y la realización técnica de Onda Cádiz donde han podido seguir la emisión de un programa en directo los alumnos y alumnas han sido además protagonistas durante un tiempo de El Mirador donde han podido comentar sus impresiones sobre la visita el año pasado comenzó este programa de visitas escolares a Onda Cádiz previa cita y resultó todo un éxito con la participación de 600 alumnos y alumnas de primaria y secundaria para este trimestre ya se han programado varios grupos de visitas pues así nos vamos hoy regresamos mañana señoras y señores para contarles todo lo que ocurra en su ciudad disfruten de lo que queda de noche hasta mañana nos vemos y nos vemos en la próxima